Un venado que estaba pariendo huye rápidamente luego de ver que un leopardo se le acercaba a toda velocidad, dejando a su cría en peligro de ser devorada por este gran felino. El leopardo, algo confundido, olfatea el pequeño venado, pero al verlo tan débil e inofensivo, decide no comérselo y adoptarlo por un instinto que casi nadie conoce. Sin duda, hasta los animales pueden ser mucho mejores que el propio hombre.